La Junta de Acción Comunal ha hecho una solicitud a las autoridades debido a que en los últimos días han ocurrido hechos de inseguridad en los centros deportivos de la Cotraeco. Últimamente en nuestro barrio han ocurrido bastantes hechos de raponazos, de robos, y es importante que el trabajo que viene haciendo la policía es importante. Ellos vienen capturando bienes, pero no es suficiente. Y necesitamos que la Policía Nacional, a través de la Administración Municipal, busquen estrategias, conjuntamente con las organizaciones y las comunidades, para mitigar todo ese tema de raponazos, de robos que están sucediendo. Hoy este hombre pide estrategias de seguridad en el sector que faciliten la reducción de los hechos de inseguridad en el barrio Galán. Eso no puede seguir sucediendo en Barranca Bermeja. Yo hago el llamado muy respetuoso como presidente de Junta de Acción Comunal para que entre todos, aquí no es solamente decirle a la Administración, entre todos pongamos nuestro granito de arena, pero la Administración tiene una responsabilidad muy grande porque es la que ejerce Administración y tiene un presupuesto bastante robusto para brindarle a todos los barranqueños seguridad y que podamos sentirnos libres sin ningún temor de poder movilizarnos por cualquier calle de nuestra ciudad o ir a cualquier parque, disfrutar con nuestros hijos, sacar nuestro celular en cualquier zona sin tener el temor que nos lo vayan a raponar o que nos vayan a agredir nuestra integridad física. Asimismo solicitó a las distintas secretarías del distrito para que se realicen actividades de recreación en el sitio.